Este es mi habitáculo. Primero quise representarlo en una superficie donde se pudiese observar todo este modelo. La forma del habitáculo está compuesta de una especie de túnel conformado por varios arcos. Cada uno cuenta con un patrón, una especie de zig zag con bordes, los cuales al ensamblarlos adoptan una forma de escamas, representando la piel de esta deidad. Cambiando una toma al ras, podemos imaginarnos cómo es estar dentro de él, sentirte seguro y relajado, protegido del sol, pero al mismo tiempo fresco por las corrientes del aire que lo atraviesan. Además, es importante decir que cuenta con diferentes entradas para poder tener una experiencia más amplia. Pasando a la escala real, podemos apreciar su tamaño. Debo mencionar que la calidad del video bajó, pero creo que aún así se puede apreciar qué tamaño tendría si se construyese. Aquí un amigo me ayudó a colocarse, dándole más realce al habitáculo. En esta vista de lado podemos observar con mayor detenimiento los arcos y las escamas. El tamaño real de este habitáculo consistiría de una altura de 2 metros y medio por 8 metros, pero aquí la ventaja de este habitáculo. Puede ampliarse lo más que se pueda para formar y crear un recorrido más largo. Por último, debo mencionar el material del habitáculo. Desde el principio pensé en madera domada, la cual es un material que adopta una forma de curva ideal para estos arcos gigantes. Aquí podemos ver una vista desde dentro del habitáculo, donde observamos que es un lugar agradable de estar. Además, yo siendo alguien que es un poco alto, coincido que la altura no es ningún problema para poder recorrerlo. Este fue mi habitáculo, Quetzalcóatl. Yo soy Brian Silvestre y gracias por ver. ¡Gracias!